Bueno, entramos en el verano cinematográfico. Ya estamos, los muchachos están en clase, en vacaciones, en septiembre entran en clase, en agosto, pero tenemos ofertas para los jóvenes a partir de este juego. Para nosotros, los que estamos en vacaciones, los adolescentes. Tenemos entonces la versión de El Rey León, The Lion King. The Lion King, bueno, en el 1994 estuvo el animado. En ese animado, entonces, fue un animado que tuvo gran impacto en la población infantil. Hoy, después de varios años, se hace una versión, pero en digital. Ya inclusive con personajes o los animales. Pero, ¿qué vemos con The Lion King, esta nueva versión? Que Disney se ha propuesto hacer como versiones ya en animación con computadora de lo que es la transportación del animado. Bueno, lo que vemos es un calco. Es un calco de la versión de 1994 que se promueve en esta ocasión. Quizás no aporta nada en el sentido de la magia, como pierde un poco la magia, la magia que tuvo el animado, aunque se hace en un maquillaje, en efectos visuales, pero como en materia narrativa no aporta nada, porque es un calco precisamente de la historia de Simba, la historia de Rey León que perdió a su padre, entonces tiene que convertirse en rey, tiene su tío que es como el villano y todo eso, y se plantea. Los que quieren ver, quizás una versión un poco rebosada, ya con los efectos visuales en este caso. Como más real. Un poco más real. Yo creo que eso en esa parte sí aporta, pero en la parte narrativa es lo mismo, lógicamente, que la que tuvimos anteriormente. Del 1 al 5. Quizás 1.5, 2 puntos. Ay, no me gustó. Vamos a darle 2 puntos. Pero para nada. Vamos a darle 2 puntos. Cuando va a dar la puntuación. Él tiene buenos modales, lo que pasa es que él es sincero también. Exactamente. Por eso lo queremos tanto. 1.5 entonces. Sí, o 2 puntos, porque quizás muchos encontrarán en su visión de efectos visuales quizás muy buena. Hay una segunda opción. Segunda opción. Tenemos Greta o la viuda. Es una dirección de Neil Jordan, un director británico muy interesante, que es la historia de una jovencita que acaba de aprender a su madre, entonces está en ese medio del dolor y la soledad y se encuentra con una amistad con una viuda, precisamente, que es una pianista. Entonces empieza a verla en ella como esa imagen de madre, esa imagen materna. Pero que resulta, las intenciones de esta viuda son diferentes. Maquiavélicas. Maquiavelas, maquiavélicas, y se plantea una serie de situaciones donde ella va cayendo como en unas propias trampas. Es un thriller. Suspenso. Suspenso. Thriller psicológico y todo eso, que está muy bien manejado. Quizás no sea la mejor película de Neil Jordan, pero sí se mantiene como en un buen grado de satisfacción en cuanto a narrativa, en cuanto a interpretación. Yo creo que la primera hora, precisamente, va a tener al público en vivo. Bueno, Los Amantes del Terror, ¿cuántos puntos? 2.5. Uy, le gustó la propuesta. 2.5. Tiene sus críticas, pero le gustó la propuesta. 2.5. Y la tercera es una producción cinematográfica dominicana. Estamos hablando de Héroes de Junio. Un pan de caray. La historia prohibida. Sí, histórica. Es basado en el hecho de la invasión de Maimón, Constanza Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio de 1959, y se hace como una especie casi de homenaje. El problema de esta película es como parece un tráiler completo. No tiene una estructura de película. Son como momentos, clases. En la vida, bueno, se centra en Mayohane Vargas, que es uno de los sobrevivientes, y en Jiménez Moya, que también fue parte de esta invasión. Y la película tiene esos fallos de construcción, de narrativa, se presenta como muy dispersa, y uno no sabe cuáles son los momentos exactos y cómo son precisamente los personajes, cómo se desarrollan y todo eso. Yo creo que la película falla mucho en esto. La historia, lógicamente, muchos de los dominicanos, y para la nueva generación, es una historia interesantísima, que no debe ser olvidada, siempre tiene que ser recordada. El cine, yo creo que lo importante que tiene en la película es su interés en tener esta historia. ¿De lo que es 5? 1.5. Bueno, hay que discutirla más con más tiempo. Exactamente. Señores, queremos pedirles excusas a los cumpleaños que nos restan. Mañana vamos a completar y a tratar de organizarnos con este tema del tiempo. Despedimos con los contactos de Félix Manuel Lórez en pantalla. Todo lo que tenga que ver con el séptimo arte, pueden tratarlo con él a través de esas vías, ya sea un proyecto personal o un proyecto empresarial. Nos vemos mañana, señores. Gracias por su sintonía. Gracias.